Estamos trabajando con unos niños de la Colonia Independencia que tienen muchas ganas de hacer deporte, pero les falta un espacio digno donde poder practicar este deporte. Son aproximadamente 45 niños que están ahí en la Colonia Independencia en el cruce de la calle Francisco Zarco y Morones Prieto. Tienen un espacio ahí que habilitaron. Era prácticamente un terreno baldío que estuvieron desmontando. Está lleno de vidrios, de piedras y de maleza, pero ellos hicieron lo posible por habilitarlo para poder practicar ahí. Es el equipo Pedregal de Occidente, que son tres categorías, niños que habitan ahí en esta colonia, que son entrenados por el señor Andrés Tobar y su hijo, Jean Carlos Tobar. Ellos los entrenan gratis para que los niños puedan participar y tengan algo que hacer durante las tardes. Sin embargo, es un lugar muy peligroso ya que es la hora pico. Ellos aproximadamente de 6.30 a 8.30 de la noche es cuando practican el deporte, pero son la hora pico de la avenida Morones Prieto. Y hacen el llamado a la autoridad para que los ayuden, que los apoyen a habilitar este espacio, que sea más seguro, que lo bardeen y que además les ayuden a limpiarlo y que sea un lugar más digno. Porque ellos quieren, algunos de ellos incluso desean ser futbolistas. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentaron esta tarde. No hay espacio donde puedan practicarle los niños. Nosotros tratamos de ubicarlos aquí en este espacio para que no tengan riesgos ellos ahorita en la calle de que estén jugando. Y esa es la idea, que ellos practiquen el fútbol. Iniciamos con 6, 7 niños, ya ahorita tenemos alrededor de 40. Un compañero mío de la escuela, él fue el que me invitó y me gusta mucho el fútbol y pues entré. ¿Te gusta aquí el lugar donde juegan, donde entrenen? Pues es lo único que hay. ¿Y dónde te gustaría, por ejemplo, jugar? Pues en un paso donde no pasen tantos cargos. Llego a una cancha para poder jugar y ya entrenar bien y por allá jugar. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. Oye, ¿y de grande qué quieres ser? Fútbolista. Tenemos el llamado al alcalde Adrián de la Garza, Lupita Sánchez, porque ellos mismos, estos niños, estos pequeños, quieren hacer deporte. Qué buena manera de poder incentivarlos, motivarlos, que teniendo un lugar adecuado, con las buenas condiciones y evitando riesgos. Porque mira, ya veíamos esta avenida, a pesar de que ellos mismos trataron de limpiar la zona, pero muy cerca de esta avenida tan transitada. Hay riesgo. Hay mucho riesgo, arquitecto, auditorio, así que ojalá que el alcalde pueda apoyarlos. Estos pequeños son. ¿Cuántos niños nos dices, Lupita? Claro que sí, mira, hablaban de 40 a 45 niños que van de los 7 años a los 15. Están en tres categorías participando en una liga en el municipio de San Pedro. Y sí, pues ellos hacían el llamado al alcalde que ojalá les prestara atención, que ojalá les ayudara, aunque sea, a habilitar este espacio. Porque en el momento que nosotros estuvimos trabajando la nota, en más de una ocasión se presentó riesgo de atropello de uno de estos niños. Es tremendo. Y aquí lo vemos en estas imágenes. Ojalá que haya respuesta pronto. Lupita Sánchez, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.